¡Hola amigos! Hoy estaremos probando dulces navideños Y tenemos a Eli como catadora de dulces ¡Hola! A mí me encanta probar estos dulces Estaremos probando todos estos dulces con temática navideña y le estaremos dando una calificación Comenten cuáles son sus dulces navideños favoritos y si han visto algunos de estos dulces que tenemos aquí Vamos a comenzar, empieza tú Eli Yo quiero probar primero este, el Kinder Sorpresa Navideño Vamos a ver qué juguetitos viene dentro Sí, sobre todo aquí la sorpresa es lo interesante Vamos a abrir mi bollito sorpresa, a ver qué sorpresa me sale Pero vean qué lindo está el diseño Uno va a probar un pedacito y otro porque tenemos aún muchos dulces por probar Ok Está delicioso Pero pues saben igual que las versiones normales Vamos a ver qué juguete te salió Ajá, vamos a ver mi juguete Es como un fantasma, qué onda A ver, tiene un instructivo aquí Mira, dicen que nos puede salir todos estos Ah, son muñequitos navideños Ay, me hubiera salido el Santa Me salió este emoji, pero bueno, está bien Está bonito Ok, está extraño Tiene como su lengüita y pareciera como que tiene un botón atrás, pero no, creo que no funciona Yo quería el Santa, pero bueno Si quieren que abramos más huevitos sorpresa navideños, escribanlo en los comentarios Vamos a guardar el chocolate para después comernos Yo 5 de 5 porque estos chocolates siempre están riquísimos Yo un 4 de 4 porque el juguete no es la gran cosa No está como muy... Bueno No es como que se mueva, me gustaría que se moviera o si era muy pequeño Bueno, pasemos a otro dulce Ahora es mi turno, elegiré esta linda cajita que parece como un regalo Este ferrero Este ferrero, vamos a ver si son ferreros normales o son algunos con temática navideña Sí ¡Miren! Trae una cantidad de chocolates, trae 3 tipos de chocolates Trae uno blanco, uno oscuro y uno de los normales Los blancos a mí me encantan Voy a probar los oscuros porque nunca los he probado ¿Y yo cuál pruebo? No sé, el que quiera, de los dos Yo voy a agarrar el oscuro Bueno, yo voy a agarrar este Este ya todos lo hemos probado alguna vez y este es una calificación 10 de 5 Miren, el diseño es diferente Estos blancos como que los cambiaron Yo nunca he probado los oscuros Nomás he probado los normales Nada más me voy a comer poquito ¡Mmm! ¡Mmm! Este es el mío, me lo voy a comer todo ¡Mmm! Vean cómo está el relleno Ese parece que es de chocolate amargo Este es de chocolate blanco Este es de chocolate normal Este es de coco Y todo este está muy, muy delicioso Yo le doy 5 de 5 Mmm, yo no soy muy fan de chocolate amargo, la verdad Pero igual está muy bueno Así que también le doy 5 De calificación sobre 5 A otro dulce Este ya lo hemos probado en otros videos Así que es un 5 de 5 Sí, también No lo vamos a probar ahorita porque aún nos faltan muchos chocolates por probar Pasemos a otro dulce Sí Es mi turno de elegir los dulces Y yo voy a agarrar ¡Ton, ton, ton! Quiero estas Son bombones de Santa Claus y de reno Se ven muy interesantes y deliciosos Vamos a probarlos Ahora vamos a abrir estos Son como bombones No siempre están buenos estos bombones Pero bueno, vamos a ver qué tal están Vamos a ver a qué saben Porque casi siempre saben solo azúcar y no tienen ninguno A veces nos han tocado unos escaduros Sabor Mira, estos están buenos como para echárselos a tu chocolate caliente ¿Cuál quieres? Me quedo con el penito Yo el reno porque el Santa Claus se siente muy duro, no sé por qué Tal vez tiene defectuoso Oh, la bolsa no está muy bien sellada También ¡Qué lindo! ¡Qué lindo arbolito! Voy a comérmelo Ese sabe como a menta El tuyo acá sabía, Elin A nada Sabía a pura azúcar Es un bombón con mucho azúcar Pero no tiene sabor A mí no me gusta mucho el sabor a menta Así que yo le he dado un 3 A ver Sí, tiene un saborcito medio raro Yo también le voy a dar 3 No me gustaban mucho la verdad Pero sí están bonitos Como decorativos sí están bien Pasemos a otro dulce Sí Ahora elegiré este dulce de acá atrás Que me llamó mucho la atención Son panditas navideños Según esto creo que tienen forma como de arbolito Vamos a ver si es cierto Y a ver si saben a navidad O si saben igual que los panditas normales Comenten si han probado de estos panditas Ahora abriremos esta bolsa de gomitas De panditas Me emociona mucho probar estos panditas Porque se ven bien deliciosos Y los panditas siempre saben muy ricos Traté de abrirlos así Y está media dura la bolsa Así que ojalá te quedas Vamos a abrir solo una bolsita Trae un montón de paquetitos Eso está bien para compartir Sí O para echártelos a los bolos de la posada Tenemos estrellitas Ay, su estrella Qué bonito A estrellitas sale a piña Miren estos pinitos Sí, tiene lo que promete Los panditas rojos normales Unas estrellitas de gomita Y arbolitos Vean, esto es lo que tiene Sabe como a los panditas normales Están bien buenos Me encantaron 5 de 5 Sí, también 5 de 5 Me encantan los panditas Lo único malo que veo Es que esas bolsitas Están de marquero pequeñas Es que son como para bolos Pasemos ahora a otro dulce Ahora yo quiero probar Este Este es el más grande Es como un trineo Sí, trae un trineo y una taza Qué genial Imagino que es para hacer chocolate ¿Seguro? Bueno, vamos a ver Pues decía que tenía chocolates Vamos a ver Sí ¿Qué crees que hay aquí adentro? Chocolates para mezclarlo con leche caliente Como bombas de baño Me encanta el diseño de este Ah, mira Se puede hacer como si fuera un regalo Sí, está muy bonito Para regalo está súper bien El trineo está precioso Yo creo que Sigue como decoración Sí Ay, no trae nada La taza viene vacía Pero está muy grande Me encanta Oh, no Miren Solo incluía dos chocolates No puede ser Imagínate que se lo regalas a alguien Esperábamos que tuviera algo aquí adentro Como una bomba de chocolate para hacer Pero no Yo creo que solo nos vamos a comer uno Y están aguados, vean Guacla A ver No, eso está súper mal Tranquila A ver, esperen Voy a probarlo Ay, no me voy a dar muchas ganas Vean esto ¿Por qué se hizo así? Sabe de chocolate blanco No, no se ve muy apetitoso que digamos No Porque está súper derretido Y tiene como esas bolitas blancas Que no sabes ni qué son No, esas bolitas Es la manteca vegetal que se derritió Se paró la manteca del chocolate A este le da una calificación de 1 Yo también Esto está muy muy mal Imagínate que regalas esto Bueno, al menos la taza está bonita Y también está bonito el trineo Lo único bonito fue el trineo y la taza Pero como regalo no se los recomiendo Pasemos a otro dulce Voy por mi tercer dulce Ahora elegiré estos conejitos Dice que son conejitos ¿Túrin? Ok Vamos a ver si saben buenos Turín es un buen chocolate Ahora abriré esta caja de conejitos Vamos a ver qué contiene Esos son turín Entonces esos tienen que estar muchísimo mejor Que los anteriores Es una muy buena marca de chocolate Tienen estos empaques chiquitos Tiene varios Tiene que ser uno o tres Trae cuatro Bueno, son poquitos Pero igual están bien Vamos a probarlos Solo abriremos uno Y lo vamos a partir a la mitad A ver el conejito Ay, qué bonitos He visto que hacen hasta pasteles Y ponen esos conejitos en el betún Ok, se siente de buena actividad el conejito Vean qué lindo está Córtale la cabecita Bueno, adiós conejito, adiós Están bien duros, oye Es que están macizos Es de chocolate macizo O sea, es que lo voy a morder Ok Ni siquiera lo puedo morder Eli ya lo chupó todo ¿Sabes qué? Quiero que ya no quiero Vean, está súper duro Está súper duro Voy a morderle poquito las patitas Porque ya va a ver esta parte No me gustó Es como chocolate con menta Y no es un sabor que a mí me guste Matines con maní A mí sí me gustaron Yo les daba un dos Yo les daba un tres No están tan buenos Pero tampoco están tan malos Eli me mentió Me dijo que iban a saber bien buenos Es que yo he comprado de esta marca de chocolates Para hacer pasteles y estaban muy buenos A lo mejor solo es la edición navideña A la que le pusieron anís ¿Puede ser? Comenten si han probado estos chocolates, Turi Y díganos qué les han parecido Sí Pasemos a otro dulce Ahora yo quiero probar estos dulces Que vienen en una cajita Pero no sabemos qué hay Son de esos dulces misteriosos Lo bueno de estos dulces Es que después puedes utilizar su envase Para guardar cositas Bueno, vamos a ver qué hay ¿Qué creen que hay aquí adentro? ¿Dulces o chocolates? Comenten ¿Dulces o chocolates? Ya quiero ver qué me sale aquí Ay, a ver si no tiene de esos dulces malos Muy probablemente Si el envase es bonito Los dulces suelen ser malos No, no Ya lo hemos comprobado Los alberos estaban buenos Listo Ah, sí viene medio lleno El empaque le va bueno Esos chocolates no No pintan muy bien A ver, ahora Bruno le va a morder primero Está bien duro, oye Sí, por eso lo va a morder Este igual que el otro Aparte de la mitad Ah, por dentro tiene como relleno No, no tiene relleno No Solo que está muy suavecito Aunque sí sabe mejor que los conejitos A mí no me gustó Me gustaron más los conejitos A mí me gustaron más estos No, a mí no De calificación le doy un 2 Bueno, yo le doy un 4 porque a mí sí me gustaron Y aparte el empaque está bonito Me sorprendieron Pasemos a otro dulce Para el siguiente dulce que elegiré Será este Kinder Sorpresa Gigante ¿Qué crees que hay ahí adentro? Estos son como edición navideña Porque solamente en navidad los venden Bueno, yo nada más los he visto en navidad Dice que tiene una sorpresa de colores Que contendrá Vamos a abrirlo Maxi dice que se llama Este ya lo vamos a probar Porque pues el chocolate es el mismo que el primero Pero si queremos saber Si tiene un De sabor le voy a dar un 5 Porque me encantan los Kinder Sorpresa Vamos a ver si tiene un juguete diferente Es lo que vamos a averiguar Mira, trae su sensor de boteca horrera Ahí lo compramos Sí Vamos a abrirlo Está súper grande, oigan Muchísimo chocolate que me voy a comer Y voy a partirlo Miren Voy a agarrar un pedacito chiquito Solo para confirmar que sabe igual Riquísimo Me encanta Está bueno No salió Juguetes de la película de los trolls Creo que aquí va A ver Como les decíamos No es un juguete navideño O un dulce navideño Pero estos Kinder Sorpresa por lo general Los sacan en temporada navideña Sí Mira, los tienes que poner ahí Y bailan Y luego puedes colorear ¿O cómo? No sé ¿Cómo que colorear? Se ve que colorea Ah, miren Lo mueves con la palita y gira Nada más lo vas moviendo Y va girando Está súper genial 5 de 5 Me gustaron los trolls Y pues este juguete sí me gustó más Yo a ese sí le doy un 5 de 5 A mí me encantó también 5 de 5 Porque sí está muy bonito Y se mueve y hace más cosas Aunque no he visto esta película Dejen en los comentarios Si ustedes ya la vieron Pasemos a otro dulce Sí Ahora voy a elegir uno chiquito Unos Milky Way Con regalito A lo mejor saben igual Pero la presentación es diferente Vamos a abrir esta cajita Estos chocolates Sí tienen que estar buenos Porque son Milky Way Y vamos a ver si son iguales Que los que venden O si son iguales No, sí son un poquito diferentes Son más chiquitos Son como para compartir Milky Way Snack Dice Sí, a ver Voy a probar un trocito pequeño Porque pues ya he probado Muchos chocolates por ahí Sí, hemos estado probando Demasiados chocolates hoy A ver un pedacito para mí Miren, por dentro tiene caramelo Y una masita como de No sé de qué es la masita Pero es más chocolate A veces yo les daba un 5 de 5 ¿Y tú? También, me encantan Aparte la cajita está súper bonita Tiene un lindo moño Y me gusta que trae dos Porque así puedes compartir Pasemos a otro dulce Sí Continuaremos con este lindo arbolito De Carlos V Vamos a ver Tiene un bonito envase Pero estamos viendo Que casi todos los dulces Nomás los ponen en un envase Navideño Y dentro pues es normal Igual los Carlos V Siempre saben muy rico Ah sí, mira Sí son diferentes Algunos me acuerdo Que traían unas frases Un año Había unos que tenían frases Creo que no tienen frases No, estos no tienen frases A ver A ver Miren por cuadritos Está muy bonito esto Y sobre todo sirven para compartir Con estos también puedes hacer chocolate caliente Puedes poner toda la tableta A diluir con leche Y puedes hacer chocolate caliente Están muy ricos 5 de 5 También 5 de 5 Pasemos a otro dulce Ahora yo quiero abrir La siguiente taza Este yo pensaría Que podría tener Una bomba de chocolate Pero Debido a los sucesos Anteriores No creo que tenga Una bomba de chocolate Probablemente nomás Tenga la taza Ah la taza Ah Efectivamente Nomás tiene la taza Pero está muy bonita Bueno también La otra estaba bonita Pero Trae así chocolates Edición misterio No te dicen De que sabor son Hay que abrir el café Ok Ay ojalá Ay si Ay si Son de esos chocolates Vean Se ven súper duros Ok Bruno le va a morder primero Porque sus dientes Están más buenos A ver Tiene relleno adentro Como cremoso Sabe como a manteca De chocolate Como dice Eli No pero lo adentro Está rico Sabe como a imitación De nutella Lo de adentro No sé El chocolate de afuera No está tan bueno Pero lo de adentro No está tan malo A mí no me supieron Tan buenos Pero les doy un 3 Tampoco están tan malos Yo les voy a dar Un 4 por la taza No están tan No Sí también un 3 No son los mejores chocolates Que había probado Pero creo que están bastante bien Y la taza está bastante bonita Sí también Sí podría ser Pues un regalo bonito Pasemos a otro dulce Sí Ya solo quedan dos dulces Elegiré estos de Bonabon Ahora Continuemos con los dulces Que elegí De Bonabon Vamos a abrirlos Estos siempre están muy buenos Sí Pero podrían decepcionarnos Miren Está súper grande la caja Está en un montón Está súper bien Son muchísimos Qué rico Ok Quiero elegir Quiero probar uno de estos Este dice que es sabor avellana Y este es tradicional Voy a probar el tradicional Porque creo que no los he probado Se ven iguales Que los anteriores Pero estos están rellenos Sí se ve la avellana Es como sabor nutella Lo de adentro Yo sigo sin poder abrir esto Oigan También es como de avellana Lo de adentro Lo de adentro de Bonabon Es más bien como chocolate blanco A mí también es súper avellana Es como diferente Miren A lo mejor es chocolate amargo Y chocolate blanco Sí se siente un poquito más amargo Este chocolate 5 de 5 Sí también 5 de 5 Súper buenos Y me encantó Que esta caja Sí estuviera bien llenita De chocolate Es como el regalo Es como el trinidad Que traía solo dos Pasemos a otro dulce Al último Y por último Yo voy a abrir Este calendario de adviento De chocolates Que está súper bonito Nada más que no trae Las 24 sorpresas Y uno de los días Está tachado por las etiquetas Vamos a ver Que me sale Ok Y ese es el último dulce Que él eligió Comenten Y denle like a este video Si les gustaría Que abriéramos Varios calendarios de adviento Este es como de puros chocolates Dice que chocolate con leche Con malvaviscos Para preparar Bueno Vamos a abrirlos todos Pero hay otros calendarios de adviento Que son de juguetes Así que Denle muchos likes a este video Y comenten Si quieren que hagamos En efecto Es una bomba de chocolate Listo A ver Ahora Bruno abre la dos El día dos No sé qué día será Vamos a ver Si todos tienen lo mismo No los vamos a abrir todos Ay Qué padre Sí Todos incluyen lo mismo Pero de diferente color Las vamos a sacar todas No Eli Están súper difíciles de sacar A ver Espera Se me ocurre algo Volcíala Es que está como Pues sabes Hay que abrirlas todas Y al final desbaratamos la cajita Y la sacamos Ok Mi turno Voy a abrir el día de exceso de calorías Ok Y grasa saturada Roja A ver A ver Espera una verde Una verde No Creo que todas son plata roja y dorada A ver mi turno Es como para que te comas Dorada Ajá Es como para que te comas un chocolate cada día de la semana Supongo que todas van a tener lo mismo Nada más cambia la envoltura Sí La roja O el rojo Voy a recortar todo esto Para que podamos sacar bien los chocolates Ok Y ahorita vamos a usar un chocolate caliente para los dos Qué delicioso Vean qué bonitas se ven Se ven como No sé Como de espera navideña Sí Están bien bonitas Bueno voy a traer la leche caliente con una de las tazas que nos acaban de salir Lavamos la taza muy bien la que nos salió Y pusimos leche y la calentamos Está súper caliente Vamos a irla abriendo y a ver qué tal A ver qué tan fácil se disuelve Ay me saltó Rayos Perdón Eli A ver muevela con la cuchara para que se gire No se derrite ¿Saben qué? Ha de estar hecha con el chocolate ese que está bien duro O a lo mejor está muy gruesa la capa Yo he hecho bombas de chocolate y si se disuelve luego A lo mejor tenemos que calentar más chocolate No estaba súper caliente me cayó y me quemé Es de esos chocolates que no son ni siquiera chocolates Pura manteca vegetal con azúcar Y eso es bien duro Porque una bomba de chocolate de buena calidad ya se hubiera desbaratado Sí tiene bombones Ay qué bonito Miren Ahora revuelve bien todo Ya vamos a probar esto porque Miren los bombones están desbaratando Y el chocolate todavía no se diluye por completo Lo cual es muy muy mala señal Igual vamos a probarlo a ver qué tan bueno está el chocolate que hicimos Eso yo porque era mi calendario Sí Más o menos A ver Y voy a tomar de otra parte Sí está bueno Pero he probado mejores chocolates Sí, ¿te acuerdas? El año pasado yo hice bombas de chocolate Y creo que me quedaron bien Sí, estaban más buenas esas ¿Verdad? Incluso el chocolate abuelita sabe más bueno que esto Sí, es que es un chocolate de no muy buena calidad Incluso se puede notar porque no se desbarata tan bien Pero la idea de un calendario de Adviento está genial Yo le daba un 4 de 5 por la idea Y por el esfuerzo de las bolitas que son muy bonitas También puede ser que tengan que ser así de duras las hostelas Para que no se rompan en el transporte Pero yo les recomendaría que mejor las hagan ustedes Les sale más económico y más deliciosas Este fue el último dulce navideño que estuvimos probando el día de hoy Sí, vamos a mostrarles todos los que abrimos Si quieren que sigamos abriendo más calendarios de Adviento Escríbanos en los comentarios Estos fueron todos los dulces que abrimos hoy Dejen en los comentarios cuál fue su favorito Y cuál no les gustó tanto En lo personal, mi favorito fueron los panditas Fueron las que más me gustaron Y eso y los ferreros A mí también me gustaron los ferreros ¿Y cuáles fueron los tuyos, Eli? Mis favoritos fueron... Ay, estoy entre estos porque traen muchos chocolates ¿Los Bono Bon? O los ferreros porque traen de varios tipos Y el que menos me gustó fue el que venían aquí Ay, sí, estos estaban bien Tampoco, también fueron los que menos me gustaron Estaban muy mal Estos no se los recomiendo A menos que nada más quieran la taza La taza sí está muy buena y también Y el trineo Y el trineo está precioso También este fue el que menos me gustó En lo personal, sí, no sabía para nada bien Y solo tenía dos chocolates Y eso fue todo por hoy, amigos No se les olvide suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Bruno les va a dejar un link a mi canal en la descripción Para que vayan y vean mi canal Y si alguno de mis videos les gusta, se suscriban También dejen en los comentarios Si quieren que hagamos otro de estos videos Probando dulces con otra temática Y si quieren que consigamos muchos calendarios de Adviento Y los abramos en un próximo video Denle muchos likes a este video Sí Escriban de qué tipos de calendario les gustaría que abriéramos Dejen sus sugerencias Bueno, hasta la próxima Adiós